Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el barrio Villanueva, en donde la comunidad reportó el brote de crudo luego de que se estuviera haciendo una construcción, la construcción de una vivienda en este sector. Precisamente estoy con el señor Ronald Pino, quien nos estará hablando acerca de cómo se dieron cuenta en esta situación. Ronald, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja, ¿cómo fue? Muy buenos días, lo que pasa es que se está haciendo una construcción, en la parte de atrás se están haciendo unas zapatas, entonces en el momento que se está haciendo la excavación comienza a brotar el crudo. Entonces esa es la problemática, entonces nosotros necesitamos saber qué se puede hacer con eso, si hay que llamar a Copetrol, si hay que pronunciar a los otros medios para ver cómo nos dan solución a eso. El llamado que usted le hace a las autoridades para que atiendan esta situación. Claro, ese es el llamado, niña, porque de verdad, para nosotros eso es un problema, la casa se está hundiendo y a medida que se va hundiendo está brotando más el crudo, entonces necesitamos saber a dónde nos dirigimos o a qué entidad nos dirigimos para que nos solucionen ese problema. Señor Ronald, muchas gracias, esto es lo que la comunidad reporta, él me contaba fuera de cámaras que donde se está construyendo esta vivienda por la que se dieron cuenta del brote de crudo, el terreno está cediendo, poniendo en riesgo esta construcción y pues haciendo que el dueño pierda todo lo que ha construido hasta el momento. Por eso piden a las autoridades que lleguen a este sector, ya que sigue brotando crudo y pues todo lo que ha salido de este material ya es bastante. Esto es todo por el momento, compañeros, desde el barrio Villanueva, con la cámara de Eider Campo, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras. Gracias.